Hola, hoy vamos a hablar sobre el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WEC. Este programa tiene su sede en Nueva York. No somos profesionales. La información que hemos proporcionado se analiza de acuerdo con nuestro lea Saber y Entender con ayuda del sitio web de Servicios de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Enlace a este sitio web se puede encontrar aquí. ¿Qué es WEC? WEC es el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños que también tiene como objetivo proteger la salud de mujeres, bebés y niños de bajos ingresos hasta los 5 años que están en Resquio Nutricional a proporcionar alimentos nutritivos para complementar las dietas, información sobre comer y referencias a atención médica. Notas relacionadas con COVID. Actualmente, muchas oficinas de Nueva York están disponibles para brindar servicios por teléfono para citas. Tenga en cuenta que las citas en los lugares son limitadas. WEC tampoco suspenden ninguna tarjeta de e-WEC y tengan cuidado con cualquier estafa que indique que están suspendiendo sus tarjetas de e-WEC porque no es así. Puede consultar el saldo de sus beneficios de WEC utilizando la aplicación móvil WEC2GO. También puede consultar el último recibo de la tienda de UNI Utiliza los dos beneficios o puede visitar el mostrador de servicio al cliente de su tienda, llamar servicio al cliente o incluso visitar el sitio web de WEC Connect. Elegibilidad Los que son elegibles para este programa son las mujeres embarazadas, las mujeres que amamantan, las mujeres que no amamantan, las mujeres en posparto, los bebés, los niños pequeños y los niños hasta la edad de 5 años, y los cuidadores de bebés y niños hasta la edad de 5 años. Tenga en cuenta que los no ciudadanos también son elegibles para este programa. ¿Qué necesitas para aplicar? Necesitará un comprobante de ingresos para todos los miembros de su hogar. Necesitará pruebas de si está embarazada o amamantando o si tienes bebés y niños. Hay un formulario que deberá comprender para esta prueba y se lo mostraré más adelante. También necesita pruebas de su identidad y pruebas de su residencia en Nueva York. Entonces, describe lo que debe traer a su sitio de WEC y lo que necesita para presentar una solicitud. Está disponible en inglés, español y criollo artiano. Como dije antes, es posible que deba traer esos formularios. El primer formulario es aquel que debe demostrar si está amamantando o si está embarazada. El segundo formulario debe ser completado por un proveedor de atención médica cuando una mujer o un niño necesitan una fórmula especial o no pueden comer todos los alimentos que proporciona WEC. ¿Cómo aplicar? Tenga en cuenta que no hay una solicitud en línea. Tendrá que llamar por teléfono o realizar una cita en persona. Hay ciertas agencias locales que brinden servicios. Así que haga clic en este enlace para encontrarla más cercana a usted. Nuevamente, debido a la pandemia, las citas en persona son muy limitadas. ¿Cómo se usa la tarjeta de WEC? Una vez que sea acelerado en este programa, se entregará una tarjeta de WEC. Es como una tarjeta de débito. Fue usado para comprar alimentos aprobados por WEC en supermercados que aceptan WEC. Su agencia local agrega los beneficios de su familia a su cuenta de WEC. Fue usado también tiene una aplicación estatal específica para este programa llamada WEC2GO. También puede ayudarle a verificar las fechas y horas de sus citas de WEC y su saldo de beneficios mensual actual y las fechas de vencimiento. También puede escanear artículos para ver si están aprobados por WEC y puede localizar las clínicas y las tiendas de WEC más cercanas de usted. Para tener más información sobre las compras con WEC, aquí están los enlances en inglés y en español. Si tiene más preguntas, puede utilizar el enlace inferior. Información adicional. Para tener información adicional sobre WEC en general, puede encontrar sus derechos y responsabilidades para hacer programa en estos enlances. Nuestros alternativos. Si reniega este programa, puede ser elegible para el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, también conocido como SNAP, que brinda beneficios para ayudar a comprar alimentos. Para obtener más información al respecto, visite este enlace a un video sobre SNAP en Nueva York. Para tener más recursos y videos, visite nuestro sitio web www.encontracovid.com. Si tiene que una pregunta, puede contactarnos a nuestro correo electrónico o a nuestro número que se puede mencionar aquí. Y es el 617-942-0271. Gracias por ver este video. ¡Gracias! ¡Gracias!